Indita Mía Indita Mía Él me juraba que me adoraba Yo con el alma se lo creí ¿Por qué te ocultas cuando te miro? ¿Por qué te ocultas mi bien así? ¿Cuál es el crimen que he cometido? ¿Por qué te ocultas mi bien así? Indita Mía Si no me quieres Si no me quieres Ten compasión Mira aquel hombre Que te he ido de atrás Se encuentra herido Del corazón Que triste es conocer la despedida Se siente como herida de puñal Parece que la llama de la vida Lentamente se quiere terminar ¿A dónde quieres irte? Que fuerza te arrebata de mi amor Yo siento al despedirte La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento Clavando en una cruz Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Dios lo sé que siento Muy triste nuestro adiós ¿A dónde quieres irte? ¿A dónde quieres irte? La muerte como herencia de tu adiós Y yo que me reí de los amores Ahora que me siento Ahora que me siento Clavando en una cruz Me dices que te vas No sé por cuánto tiempo Dios lo sé que siento Muy triste nuestro adiós Música Música He tratado en vano de olvidarte De pensar que tú nunca me quisiste Que sólo fue un caprillo de tu parte Y que mi vida entera destrozaste No te guardo rencor Mi cuerpo es al contrario Tus mentiras me hicieron adorarte Te pedí tu amor y me lo diste Qué ironía Pues sólo me fingiste Ahora sólo camino por la vida Llorando por ti Llorando por ti Mi gran amor Pidiéndole a Dios Que te perdone Y que con otra Y que con otra Y que con otra Venga mi dolor Y que con otra Venga mi dolor Música 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 No llega el olvido Se está haciendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que intento Mi mente no te olvida Te extraño Te extraño Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en ceros No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Te extraño 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 Con cartitas y palabras se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas nos echan a aborrecer Mi novia me dio una carta tratándome de olvidar Que pensaría esa criatura que yo le habría de rogar Eso sí que no fue herida ¿Qué pensaría esa criatura que yo le habría de rogar? Mejor citas he tenido y les he pagado mal Mejor citas he tenido y les he pagado mal Con timas a esa chavarra que hoy empieza a enamorar Ahí les va la despedida Yo se la vengo a dejar La que no me pueda ver Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar Y ya no me pueda ver Tampoco la he de mirar Tampoco la he de mirar que tan negra y tirana es la mía, al haberte encontrado a mi paso una vez. Tan feliz y contento que sin ti vivía, cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé. Que destino fatal me persigue y me guía, que encamina mi alma donde halle dolor, si al amarte consigo tan solo agonía, yo maldico la vida y maldico el amor. Yo no sé qué misterio se encierra en tu vida, que jamás he podido tu amor comprender. Y ya tengo mi fe y la esperanza perdida, aunque digas mil veces que me has de querer. ¿Para qué me creí en tus miradas de fuego? ¿Para qué me creí en tus besos de amor? Si en tus labios me dice el veneno me alevó, y el fulgor de tus ojos quemó mi ilusión. Tiempo aquel tan alegre el de mi primavera, cuando ni una tristeza ni dicha turbó. Tantos años pasados, cuantulce quimera, y ningún desengaño mi vida pasó. Hasta que una mañana fatal de mi vida, el destino te enviara mi suerte a cambiar, pero al verte sentí que tu imagen querida, ya jamás de mi mente se habría de borrar. Hace tiempo que yo guardo mi sentimiento, recordando lo que tu fuiste en mi vida. Hace tiempo que yo vivo aquí sufriendo, pues mi alma, pobre alma, no te olvida. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro, y yo sigo siendo tuyo. Es difícil querer tanto a mi prietita, y llevar en el alma tan orgullo. Dime que me diste fiesta linda, creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Nuestras vidas son ahora muy distintas. Tú eres de otro, y yo sigo siendo tuyo. Es difícil querer tanto a mi prietita, y llevar en el alma tanto orgullo. Dime que me diste fiesta linda, creo que me tienes enyerbado, porque todo cambia en esta vida, solo mi cariño no ha cambiado. Cayendo y levantando fue mi vida, y fue cada caída dolorosa. Pero me levantaba con una nueve heridas, para seguir en la senda tormentosa. Cuando nos encontramos frente a frente, tu amor me remontó por las alturas. Ahora vas a dejarme hundido nuevamente, en un abismo lleno de amarguras. En las patas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más fondo. La suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. que largas son las horas del tormento, cuando ya no esperamos alborada. Tu seguirás tu rumbo, tu seguirás tu rumbo, con el remordimiento, de haber hecho mi vida desgraciada. ¿Por qué no te seguiste sin mirarme? ¿Por qué no me dejaste solo y triste? Yo sé que en este golpe no voy a levantarme, por tanto que te quise y me quisiste. Si en las patas y bajas de la vida, a ti te tocará caer más fondo. Una suerte te depara una sola caída, una sola no más, pero hasta el fondo. ¡Gracias! ¡Gracias! Pa' que veas lo que se siente, Pa' que sientas lo que siento, te lo juro por mi madre, que me las voy a cobrar Que Diosito me perdone este negro pensamiento Pero es que ya no aguanto lo que tú me haces penar Le daremos tiempo al tiempo, ya verás si nos resulta El orgullo es siempre orgullo y te voy a hacer llorar Cuando tú me veas con otra Ya verás lo que se siente Ese orgullo que tú cargas Por el suelo va a rodar Yo creí volverme loco cuando todos me decían Que el amor que tú me dabas era pura falsedad Todavía te preguntaba que si ya no me querías Al menos fueras sincera y dijeras la verdad Me jurabas por tu madre Ese soy mi sentimiento Si a tu madre no respetas Que me puedo yo esperar Pa' que veas lo que se siente Pa' que sientas lo que siento Te lo juro, te lo juro por mi madre Que me las vas a pagar Permíteme mujer decirte la verdad Tu amor es un camino andador Me quieres engañar con tu falso querer Vergüenza siento haberte amado Una piedra al rodar no encuentra su lugar Así andas tú también perdida Y quieres lastimar a este corazón La herida Y quieres lastimar a este corazón La herida Me vienes a buscar Después de tu maldad No quiero ya ni ser tu amigo No quiero hacerte un mal Con eso has de pagar No más no vuelvas más conmigo Una piedra al rodar Una piedra al rodar no encuentra su lugar Así andas tú también perdida Y quieres lastimar a este corazón La herida Y quieres lastimar a este corazón La herida Y quieres lastimar a este corazón Y quieres lastimar a este corazón El cielo está gris Allí oscuridad Desde que te fuiste No puedo pensar Las noches de las noches Las noches de estrellas Quedaron Al verás Es un imposible Quererte olvidar El cielo está gris Porque el azul del cielo El cielo está en tus ojos Se fue tu mirar Y todo lo bonito Te lo llevaste tú Las noches de estrellas Las noches de estrellas Quedaron 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 Atrás Es un imposible Quererte olvidar El cielo está gris Porque el amor Que quiero Está muy lejos Las noches bonitas Quedaron Quedaron Nadar Y se fue tu mirar Y se fue tu mirar Porque el azul del cielo Está en tus ojos Se fue tu mirar Y todo lo bonito Te lo llevaste tú Yo miré rodar mis mejores anhelos A mis ilusiones ya no las consigo No sé que me diste a beber en mi copa Para retenerme ligado contigo Porque si borracho yo vengo a buscarte Si estoy bien y sano no soy ni tu amigo Todavía recuerdo las noches aquellas Cuando ni siquiera en tu nombre pensaba Pero ahora me paso vaciando botellas Tu amor y tus besos nacieron de nada Porque si me salgo y brindando por ellas Ahora me la paso en la pura parranda Cuando estoy borracho no sé que me pasa Tal parece que traigo el diablo metido Porque aunque me quiera largar pa' la casa Todas las veredas me llevan contigo Y por eso sufro compadre Por esa mala mujer A veces me juro dejar de buscarte Y me echo unos tragos pa' ver lo que pasa Y hago lo posible por no recordarte Y a mi pensamiento tu imagen se enlaza Pero todo sea que me sienta borracho Y en la noche estoy otra vez en tu casa Cuando estoy borracho no sé que me pasa Al parecer que traigo el diablo metido Porque aunque me quieran largar pa' la casa Por las veredas Todo hice para estar siempre contigo Mi deseo era hacerte muy feliz Pero mi negra suerte traicionera Sin motivo me llevo lejos de ti Yo quisiera para siempre en esta vida Ser el dueño de tu cuerpo seductor Yo soy pobre y no te ofrezco riquezas Pero tú sabes que estoy ebrio de amor Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es darte sin felicidad Mientras yo sigo siempre ebrio de amor Mujer, el dolor que traigo conmigo Es como el dulce castigo que amarga y da placer El corazón no se olvida de la sombra porque impadece Más se sufre, más quiere sufrir Por eso en esta canción Yo que tengo corazón No puedo quedar callado Te lo digo mujer querida El dolor más grande en esta vida Es amar, amar mucho Y no ser amado Y así yo seguiré por mi camino Con aquellas que comprenden mi dolor Me confortan aliviando mis angustias En su mundo infeliz y pecador Reconozco no merezco tu cariño Y de ti no guardo odio ni rencor Lo que siento es darte sin felicidad Mientras yo sigo siempre ebrio de amor Lo que siento es darte sin felicidad Mientras yo sigo siempre ebrio de amor Hoy quedamos a mano La ilusión ya murió Tú no pierdes ni ganas Yo no pierdo ni gano Fue un empate de amor Hoy los dos como amigos Nos decimos adiós Cada quien su camino Cada quien su destino Que nos bendiga adiós Por eso sin un reproche Mi cobayena levanto yo Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Quedamos al fin a mano Viva la vida Viva el amor Por eso sin un reproche Mi copa llena levanto yo Y brindo por nuestro amor Y brindo por nuestros besos Por nuestra dicha que se acabó Los dos al amor Los dos al amor jugamos Pero no dimos el corazón Quedamos al fin a mano Viva la vida Viva el amor Verá y con la pena cloboda Como por una nada En mi pensamiento Como carcajada Que sea ese lamento Como si llorando Se rieran de mi Es la vida Pasada que siento Reprocharme el haber sido así Mi pecado y mi culpa Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado dolor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo renicar Me hallarás sin ti a un trago de prima Único camino que me dio tu amor En un jardín un culguero Se murió primero Que lo comprendieran Se secó la fuente Que nunca debiera Una madre selva también se secó Tu cariño Como ave agorera Sin pensarlo Tan bien me dejó Mi pecado y mi culpa serán Conocer demasiado el dolor Y las penas y los desengaños Que por tantos años me ha dado tu amor Por si acaso quisieras volver Olvidando tu viejo renicar Me hallarás sin ti a un trago de prima Único camino que me dio tu amor Por si acaso quisieras me voy Por si acaso quisieras me ha dado tu amor Por si acaso quisieras me wcześniej Por si acaso quisieras me ofertir Cuando vos cerca de ti escuches Piensa morena y a ti te canto Porque aunque lejos de ti me encuentre Piensa que mi alma Que pretende cerca de tu alma Por siempre estar Si alguna vez el destino cambia Nuestros caminos y nos separa Olvidar todo quizá lo logre Te lo aseguro Pero difícil será borrarme Tu linda cara Cuando yo muera Allí en el cielo Estaré esperando A que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo No encontrarás Un amor Como este Te lo aseguro Para tu alma Que tal y tu añora Música Cuando yo muera Cuando yo muera Allí en el cielo Estaré esperando A que tú llegues A que tú llegues Para seguir nuestro amor Nunca te olvides De quien te canta Nunca te olvides De quien te adora Porque en el mundo Porque en el mundo No encontrarás Un amor Como este Mi alma Tiene Para tu alma Que tanto añora Música Que más Por un momento Te vas Diciendo Que vuelves Y vuelves pronto A quererme más Te vas Y yo Presiento Que aquí Se acaba Todo Que ya mi vida No volverás Qué triste Agonía Tener que olvidarte Queriendote Así Qué suerte La mía Después de una pena Volver a Sufrir Qué triste Agonía Después de Caído Volver a Caer Qué suerte La mía Estar tan perdido Y volver A perder Mucho Que es Amor sagrado, así me lo habías curado, ante una virgen, ante una aldar, saliste igual que la otra, curaste muchas cosas, y al verme herido también me vas, que triste agonía, tener que olvidarte, queriéndote así, que suerte la mía, después de una pena, volver a sufrir, que triste agonía, después de caído, volver a caer, que suerte la mía, estar tan perdido, y volver a perder. Silvia de mi querer, no te voy a rogar. Si esta vez tú te niegas, a que yo te quiera, ahora sí te juro, no volverte a hablar. Te voy, por la ruta más corta, y sal, para nunca volver, prometo, conservar tus recuerdos, por si nos volvemos a ver, nunca comprenderás, el enorme querer, que te tengo y me tienes, y es irrenunciable, porque yo soy hombre, y tú eres mujer. Me voy, por la ruta más corta, quizás, para nunca volver, prometo, conservar tus recuerdos, por si nos volvemos a ver, nunca comprenderás, el enorme querer, que te tengo y me tienes, y es irrenunciable, porque yo soy hombre, y tú eres mujer. Y tú eres mujer. Aún te sigo recordando, y te sigo yo guardando, un lugar dentro de mí. Nunca voy, nunca voy, nunca voy, nunca voy, a olvidarte, mas tampoco he de buscarte, soy sincero, ¿para qué? y no creas que yo maldigo, el haberte conocido, lo pasado, ya es pasado, ni tú ni yo fuimos culpables, fue una broma del destino, que a nosotros nos jugó. Dios te ponga en tu camino, un cariño verdadero, que de dicha ha de colmarte, y te de todas las cosas, que yo desgraciadamente, nunca tuve con que darte. Aún te sigo recordando, pues lo que hubo entre nosotros, no se olvida fácilmente. Fue una broma solamente, una broma del destino, que a nosotros nos jugó. Aún te sigo recordando, pues lo que hubo entre nosotros, no se olvida fácilmente, fue una broma solamente, una broma del destino, que a nosotros nos jugó. Yo no sé hasta cuándo, me darás la dicha, me sentirte mía. Nada más tú puedes, arrancar de mi alma, la melancolía. Sabes que te quiero, que tu amor me tiene, con el alma herida. Que no te das cuenta, lo que significas, en mi pobre vida. Yo no sé hasta cuándo, me darás tus besos, los que tanto sueño. Quiero ser de tu alma, y de tus encantos, el único dueño. Yo no sé si pueda, seguir soportando, este amor callado. Sufro tanto, que vivo mi vida, muy desesperado. Sufro tanto, que vivo mi vida, muy desesperado. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé hasta cuándo, me darás tus besos, los que tanto sueño. Quiero ser de tu alma, y de tus encantos, el único dueño. Yo no sé hasta cuándo, yo no sé hasta cuándo, yo no sé si pueda, seguir soportando, este amor callado. Sufro tanto, que vivo mi vida, muy desesperado. Que vivo mi vida, muy desesperado. Ya todo se acabó, ni modo de llorar. Si todo terminó, nada voy a ganar. Deseando, deseando que te pierdas, que te hunda tu destino. Gritando, que no vuelvas, a cruzarte en mi camino. Yo no voy a decirte, maldito sea tu amor. Si así tú lo quisiste, será tal vez mejor. Tampoco he de negarte, que tengo que sufrir. Y en vez de maltratarte, solo te digo así. Deseame buena suerte, en nuestra despedida. Que gana el que es más fuerte, y pueda, con el tiempo, volverse a enamorar. Música Yo no voy a decirte, maldito sea tu amor. Música Si así tú lo quisiste, será tal vez mejor. Música Tampoco he de negarte, que tengo que sufrir. Música Y en vez de maltratarte, solo te digo así. Música Deseame buena suerte, en nuestra despedida. Música Que gana el que es más fuerte, y pueda, con el tiempo, volverse a enamorar. Música 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 Estoy aquí, recordando el ayer, suplicándote perdón. Música Por todo el mal que te causé, no puedo más, y me gana el corazón. Música Está lleno de dolor, porque te fuiste. Música La verdad, no sé que voy a hacer sin ti. La verdad, sé que me vas a abandonar. Música Dime por qué no vuelves, si tu corazón me ama como yo. Música Dime por qué no me perdonas, si que fallé y pido perdón. Música Dime por qué me da tu orgullo, puede más que el amor, puede más que la razón. Música Pueden más que mil palabras. Música 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 Música